bienvenidos a nueve más, hoy vamos a reaccionar a MrBeast vamos a reaccionar a MrBeast después de dos videos polémicos que han habido sobre él pero me llamó la atención el título, o sea, otra vez Google Play juega la misma temática que es sobre 100 días en un burger, no sabía que la palabra bunker y nuclear estaban aceptadas en YouTube pero bueno, no sé, o sea, es como que vamos a intentar explorar a ver si podemos notar cierto efecto en el video y algo así ah, es verdad que me serviste en su propia opción para español y puede ser español, inglés o original, español o secundario si sabes el español que yo conozco ya ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? está a 12 metros bajo tierra ¿qué? ¿en serio? no invento arriba hay una cama y aquí hay otra cama y lo más importante, por aquí está su medio millón de dólares si se ve real pues tiene que ser si ambos se quedan aquí durante 100 días, lo conservan pero si alguno se va, los dos se quedan sin nada no nos vamos a ir en 100 días podrían ganar medio millón de dólares wow es muchísimo dinero ok, veamos si sobreviven 100 días no puedo creer que ya estemos aquí qué locura, ¿no? esta es nuestra nueva casa ya sí ahora eres mi roomie oye, entonces no vamos a ver el sol en 100 días si podemos cultivar nuestra comida esto será fácil hasta ahora parece que se llevan bien pero no se imaginaban que eso no iba a durar mucho eso estúpido eres un monstruo, no me caes nada bien oye, oye nos preparamos para la noche típica drama que se vive en por ejemplo la esta y los que son de Colombia tendrán protagonistas de nuestra tele las cobramos ojalá no me caiga de la cama buenas noches Hugo buenas noches Rain buenos días te confieso que no me gusta no saber qué hora es así me siento yo después de acostarme a las 5 de la mañana y levantarme y esto fue como por ahí a las 4 o 3 de la tarde así me siento ay, es cierto y ahora nos preparamos el desayuno y aunque estos dos literal se acaban de conocer van a tener que trabajar juntos si quieren ganar medio millón de dólares sin embargo, como siempre, va a haber un giro eso se ve sus pechos, esa cosita de ahí arriba oye, mira, ¿qué es eso? y por qué estas cajas están cerradas no lo sé, aquí está pasando algo y no sabemos qué ven este botón de aquí, no lo toques representa el giro del siglo pero para averiguarlo van a tener que esperar hasta el día 10 eso, por supuesto, si no mueren de aburrimiento antes ¿y qué quieres hacer ahí? voy a aprender a tocar a ver existen tantas cosas que hacer en momentos así como este bro tienes de fondo vainas por explorar que de paso solo viste de reojos puedes explorar perfectamente con quien sea que estés en este momento puedes preguntar cualquier cosa y para no matar al gobierno entre más se pregunten mejor y así se van conociendo más y yo creo que puede mejorar de pronto la estadía ¿y qué quieres hacer? pero si tienes si eres como este man bro, o sea no creo que que pase mucho tiempo la verdad voy a aprender a tocar la guitarra para qué quiero una radio cuando yo puedo hacer la radio si está difícil aparte primero que todo buen juego de luces pa que el juego de luces está bonito hay un cuba de ruby yo le tengo respeto a los que pueden hacer esas vainas yo no yo me he tardado 80 años y ni así podré acá y esto es que como en amparas degradativas más o menos esos típicos como cajoncitos se parece a los que yo tengo acá en el escritorio y son bastante buenos de pronto si los pueden abrir mejoras exploran más hay mano de juegos bro esto es como para un niño de 5 años 6 años perfecto es el paraíso hay ah de cuando un tío rico Mcpatt y todas esas vainas que yo creo que todo puro la tiene que entenderá que era por allá creo que esto es un uno más o menos el juego es como el este que era como de barquitos que no podía como que atinar en donde estaba tal cosa eso es bacano o sea wey hay una mano de cosas para hacer en cien días que si abres una cada día y te la pasas jugando perfectamente cien días en los próximos cien días voy a aprender inglés es el tercer día a aprender otro cidio bien hecho ahí venga voy a estar musculoso cuando esto acabe eres mi nuevo humano favorito en este mundo tú eres la persona más cool que he conocido aquí ¿qué? y para el día 4 los retos de vivir con un extraño eran cada vez más evidentes tengo que decirte algo la verdad es que anoche roncabas mucho perdón con los tapones de oídos estarían bien pero no pasa nada si alguna vez rain me molesta esto la va a asustar es nuestra vista del exterior es pura tierra pero como irse les costaría medio millón de dólares iban a tener que encontrarle el lado bueno hice mucha ensalada para comer los dos este es era una super aburrida un rompecabezas un rompecabezas vamos a construir un trono de comida enlatada soy Hugo soy Rain y esta es la vida en el bunker soy Hugo soy Pato este juego es muy bacano y una vez que llegaron al día 10 era hora de mi oferta especial wow es Jimmy muy bien creo que es hora de mostrarles el giro de este video hay dos cajas en cada lado del cuarto si ya las habíamos visto que creen que hay aquí un botón un botón ay que miedo un escáner de mano y en el otro lado otro escáner de mano ah y una cosa más un reloj de un minuto oye Chandra haz lo tuyo ay por fin no importa si reaccionan tarde solo una vez los dos se irán a casa sin nada esto no es cierto nos vemos en unos días ay no inventes no podré dormir tranquilo nunca más si durante 100 días si fallamos una sola vez se acabó esos son libros voy acá y creo que es si puro libro hay tantas ganas que hacer yo creo que cuando siempre se puede subir sin día de mover nuestras camas la presión un acuario más o menos es un acuario es una en esta especie pecera de hecho todavía la siento el botón se activa solo una vez a cualquier hora no les voy a mentir estoy mucho más estresada tener esa sensación persistente de que el botón podría ser presionado en cualquier momento ay ya es hora rain 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 corre 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 ay no inventes eso si me asustó siento que mi corazón late como loco lo bueno es que no se volverá a activar hoy así que y después de la alarma diaria ugo y rain pasaron su tiempo libre leyendo y aprendiendo a trabajar juntos este es el campamento beast al suelo y dame 10 y la verdad se veían muy comprometidos a ganar ese medio millón de dólares pero para probar su fuerza como equipo un día los visité a las 6 de la mañana para activar la alarma y ver si podía hacerlos fallar ay es hora corre pero seguían siendo muy rápidos de hecho ugo y rain no solo fueron rápidos con mis alarmas teniendo en cuenta que solo tardaron 13 días en encontrar la sorpresa que escondí bajo el suelo es una cerradura no creo que debamos saber sobre esto ábrela ya no no te pases esto es como otro mundo hay demasiadas cosas y ahora que están equipados con el mejor chocolate del mundo ugo y rain empezaron a adoptar el hábito de evitar que su dinero se queme cada día hagámoslo si podemos rain venga y con cada día que pasaba estaban un día más cerca de ganar 500 mil dólares asustamos a la alarma la alarma no nos asusta desde ahora cada 10 días les traeré una nueva oferta y ya que es el día 20 Nolan nos escuchas si presiona el botón ya se volvieron muy buenos en esto y literal siempre lo hacen en un par de segundos lo que me hace preguntarme de verdad necesitan un minuto si veamos cuánto les gustaría voy a añadirle otros 50 mil dólares a su premio total estaría subiendo a 550 mil dólares si me dejan reducir este reloj de un minuto a 30 segundos piensenlo muy bien porque en los próximos 80 días sólo tendrán 30 segundos para poner sus dos manos sobre esto y si fallan una vez se queman 550 mil dólares en lugar de 500 mil hay que pensarlo aquí es muy obvio o sea juegas la típica estrategia de la ansiedad o sea si compras o si aceptas ese trato obviamente en 30 segundos la tensión aumenta si pasan por algún error o por x o ya razón la otra persona se tarda mucho en oprimir el botón o con la mano ahí empiezan las discusiones lo mejor no aceptar eso hay demasiado dinero en juego ahora vamos a reducir el tiempo y hacerlo más difícil valen la pena de 50 mil dólares no sé hemos llegado en menos de 10 segundos cada vez creo que podemos hacerlo hay que hacerlo bueno hagamos si lo haremos desde ahora este reloj se queda en 30 segundos ¡Nolan! ahí va el dinero como prometí aquí están sus 50 mil dólares esperemos que eso no lo saque no te miento creo que si fue una decisión estúpida no ya es tarde para decir eso de hecho esa fue una gran decisión verán ni una sola vez estuvieron a punto de fallar cada día llegaban al escáner en menos de 10 segundos Raine tenemos esto de la alarma dominado ahora siento que no nos aburriremos aquí y con la oferta del día 30 veamos si podemos subir la dificultad un poco es el día 30 y les tengo otra oferta en vez de contarles la oferta se las mostraré presiona el botón lo que tardaron en reaccionar es muy chistoso si no vamos a escuchar la alarma y si esta es la última oferta de dinero tenemos 550 mil dólares que hemos podido proteger hasta ahora eso no es suficiente tendríamos que hacer guardias a partir de ahora y hasta que termine el desafío es esa ambición de querer más dinero cada vez más verdad quieres eso es que aquí hay tanto dinero ok chicos es hora de decidir quieren añadirle 50 mil dólares a su premio no si les apago el sonido por mucho que queramos no podemos pasamos es que es muy obvio o sea si tu llegas a aceptar esa oferta la idea ahora es que cada vez que alguien vaya a dormir uno agarre el leo y me tracen uno en la noche por así decirlo como yo no saben en que hora están cada cierta hora se pueden ir turnando y ahí como quedas cansando la otra persona y eso es mucho más agotador los dos se podrían comprar teslas de hecho ya podríamos comprar teslas podrían comprar más teslas solo uso un auto muy bien nos vemos en no se pronto en el futuro nos vemos tal vez no puedo creer que dijimos que no jimmy vino y me ofreció 50 mil dólares quien rechaza eso rain rechazar tanto dinero duele se que la va a superar ya se le pasará tomamos la decisión correcta así que en un intento de recuperar su relación movieron todos sus suministros de comida del pasillo para pintar un mural con el nombre de su nuevo equipo ratas de alcantarilla ay es increíble si de nada pero no fue suficiente porque hugo seguía frustrado por hacer la mayoría de las tareas como alimentar a los peces y limpiar las peceras ay que asco no te pases y mantener el huerto para que nunca se quedaran sin verduras frescas si buen trabajo bien hecho que haría yo sin hugo no no perdón pero si la próxima oferta es que este más se puede ir chao o sea no 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 y además de eso hubo había cocinado la mayor parte del tiempo y como comían tres veces al día significaba que cocinó más de 100 pero supera al revés así que es la no me servís idas para los dos eres como mi chef personal la idea es que hagan eso miti mitios un día cocinó un día cocinó yo un día tú le limpia está a los peces para los alimentos porque les cuesta tanto no me faltes al respeto así y mientras la tensión seguía creciendo entre ellos mi oferta del día 40 no iba a facilitar las cosas y antes de entrar al búnker es hora de sacar la aspiradora de dinero para empezar el día 40 oye chandler haz lo tuyo chandler y taré que están en la superficie succionando 100 mil dólares que ustedes no han perdido y en los próximos 10 minutos si alguno se va se llevaría a casa los 100 mil dólares que acaban de succionar y la otra persona no será eliminada pero estarían abandonando a su compañero y se quedaría aislado en este búnker para ganar los otros 450 mil si alguien ya se quiere ir es su oportunidad tal vez yo podría irme igual yo he estado haciendo todo yo hago la comida yo cuido las plantas y hasta te divierto con lo mal que tocó la guitarra yo creo que sí me voy no no puedes me voy se supone que íbamos a ser ratas de alcantarilla juntos podemos hacerlo bro somos las ratas de alcantarilla hermano si quieres que diga que si a la siguiente oferta te diré que si lo que hubo quiera en serio lo prometo creo que sí se va a arriesgar ok entonces llega a querer sino pues que es la vez que hacer lo suyo y no sabes cocinar al menos de él y hagamos algo esto juntos y como haces la estalada de los peces o como las plantas una vaina juntos hay tantas vainas que para seguir pasar rápidamente esos días alguno de los dos se va a llevar cien mil dólares metidos en la cajuela de su auto este día perdóname pero me quedo me quedo me quedo me quedo me quedo voy a regresar esos cien mil al premio los veo en diez días y aunque al final decidieron quedarse juntos la indecisión de hugo puso a prueba el vínculo de las ratas de alcantarilla si me sentí como cuando rompen contigo un poco impotente debí dejar que se fuera hugo que onda contigo tú eres algo rara pues tú eres demasiado básico para mi gusto no me importa ser básico no me gusta ser básica ok pero eso es odioso a ver si entendí básico significa hacer todas las vainas mientras tú no haces nada eso es básico yo acá yo ya estoy perdido un guía es un estúpido que le acaba de decir oye no tienes por qué hablarme tan feo eso está brutal no creo que lo logren en los siguientes cuatro días hugo y rain casi no se dirigieron la palabra y eso nos da contenido horrible entonces decidí alterar las cosas en el búnker introduciendo una nueva variable eso parece otro escáner van a traer a otra persona eso sería mi peor pesadilla no quiero confiar en nadie más pero supongo que vamos a averiguarlo pronto muy pronto como va todo hola esta escalera siempre me cuesta trabajo le traje un buen amigo ok cierren los ojos alguien que sabe un par de cosas sobrevivir en lugares inusuales traje a Ryan Trajan yey ok bien eres mucho más bajito en persona no está cool eso no es una buena forma de empezar porque va a pasar las próximas 50 horas en el búnker con ustedes esto es una locura ahora que eres concursante eso no tenía que pasar tienes que jugar bajo las mismas reglas que hugo y rach estoy dispuesto a lo que sea ok tendrás que ponerte esto te ves bien en exactamente 50 horas llegaremos a 50 días Ryan estará con ustedes hasta entonces diviértanse espera Jimmy no disfruten a Ryan hola chicos hola hugo hugo amo la emoción de ese chico Ryan delicious hola mucho gusto es un placer hermano es un placer hermano nuevos roomies nuevos roomies chicos estoy temblando estoy muy nervioso ahora mismo la verdad tal vez debí revisar la mochila de Ryan porque traje algo no es cierto Beyonce este es su álbum es su álbum bro ya es hora de volver a presionar el botón pero voy a esperar a que estén muy lejos de los escáneres para hacerlo ¡corran! 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 ¡eso! voy rápido al baño ok ella usa el baño todo el tiempo ¿eh? hola quien preguntó ¿Qué? ¿Qué? La primera prueba es una mirada de 60 segundos al alma del otro. Ay, me da pena. Ok, ¿están listos? 3, 2, 1. ¡Éxito! ¿Sí? Esta es una pregunta final. Rain, ¿por qué quieres ganar para Hugo? Esta es una oportunidad única para él. Él es el mayor fan de Mr. Beast. Tiene que ganar. Eligieron a la persona ideal para esto, así que... Es muy cierto. Hugo, ¿por qué quieres ganar para Rain? Sé lo mucho que su familia la ayuda. Siempre la han respaldado a hacer cualquier cosa. De verdad quiere compensar a sus padres. Quiero ayudarla a mejorar su vida. Ay, ya, voy a llorar. Amigos, si pueden recordar que lo hacen por ustedes mismos, pero también por el otro. Totalmente. Entonces este dinero es suyo. Prueba de amistad completada. Gracias. Haz una amistad. Con Ryan ahí, parecía que las cosas iban mejor que nunca. Y cuando llegó el día 50... Jimmy. Wow, están teniendo una fiesta. Hicieron un pastel de chocolate con Feastables, que obviamente sabía fenomenal. Feliz día 50 para los dos. Los dos son seres humanos increíbles. Vengan. Por desgracia, Ryan, tus 50 horas se terminaron. Tengo que escoltarte a la salida. Lo primero que veo fuera de un búnker del apocalipsis es la cara de Nolan. Y ya se quiere regresar. Ahora que Ryan ya se fue, ¿cuál creen que sea la oferta del día 50? Yo la verdad creo que como estamos a la mitad, darás la mitad de tiempo. Eso está muy cerca. Mi oferta del día 50 es que por cada segundo que le quiten a este reloj, sumaré 5.000 dólares a su premio. Esa es la oferta. Les doy 10 minutos para que decidan. Yo digo que entre 10 y 15. Es muy arriesgado. Dijiste que podía decir que sí a cualquier reto que quisieras y me quedaba... Es muy arriesgado. Me parece que les quiten 10. Díganme, ¿qué piensan? Nos parece bien quitar 10 segundos. Iré a traer el dinero. Wow. Gracias, Jimmy. Ahí está su dinero. 600.000. Y ahora que les añadí otros 50.000 dólares, procedo otra vez a dejarlos en este búnker. Los veo en 10 días. Ok, nos vemos, Jimmy. Bye, Jimmy. Ya es el día 51 y es la primera mañana sin Ryan. Todo está muy callado ahora. Muy bien. Ya experimentamos la primera alarma de 20 segundos. Fue un poco aterrador, la verdad, ver la alarma con poco tiempo. Sí, fue aterrador. Sin Ryan trayendo la paz al búnker, la relación... O sea, ¿por qué no sé? Uy, o sea, ya decía, era una cantidad de cosas bonitas entre ellos. ¿Por qué no mentares? O sea, yo no tengo esa gente. ¿Dónde un boy Wayne empezaba a desmoronarse otra vez? Quiero dejarlo muy claro, Hugo. No tenemos cargador para esta cosa. Yo voy a ser la única que agote la batería. Ni siquiera una canción. Te lo he dado todo. Siempre te comes mis piñas. Te llevas todo el café. Mira, te estás comiendo mi mermelada. Ok, ok. No es como que necesites mi mano en el otro escáner para ganar 300 mil dólares. Y en un búnker de por sí muy pequeño, Hugo buscaba la manera de tener su propio espacio. Había un espacio libre bajo el suelo y lo convertí en una pequeña cueva chill donde puedo relajarme. No se permiten, chicas. Tengo mis snacks, mis libros y mi sofá. Pintar con música es lo mejor del mundo. ¿Quieres venir a mi cueva chill? ¿Rain? ¿Qué te pasa? Y conforme pasaban las ideas, la tensión entre Hugo y Rain les hacía cometer errores por descuido. Voy a alimentar a los peces. Buen día, peces. Vamos, hora de comer. ¡Rain! ¡Ya voy! ¡Rain! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Rain! Nos tardamos mucho. No voy a perder 300 mil dólares solo porque Rain no está concentrada. Estoy empezando a olvidar cómo era mi vida normal. Despertar en el búnker es como si mi vida normal ya no pareciera ser real. Se siente como si fuera un ciclo sin fin. Pero sin importar qué pasara, Hugo y Rain seguían implacables en evitar que yo quemara su dinero. Y en el día 60 quería ver si al menos podía encender su codicia. Elijamos quién presiona el botón. ¡Yo gané! ¡No, yo gané! Yo gané. ¡Ay, llegamos! Les voy a dejar caer algo. ¿Se pueden alejar un poco? ¡Ay, qué bien! Perdón por eso. Para mi oferta del día 60 les voy a dar estos 50 mil dólares solo si me dejan activar la alarma tres veces al día en lugar de una. Por todo lo que queda del reto. ¡No! ¡Ay, no inventes! Los dejo que conversen. ¡Bro, en serio quiero hacerlo! Sería genial hacerlo. Pero no sé hasta qué punto es probable que lo hagan una tras otra o... Eso sería perfecto. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer con estos 50 mil dólares? ¿Los añado a sus cuentas bancarias o no? No. ¿En serio? Pues no llevo el dinero. Creo que elegimos bien. Ya hemos estado incómodos, pero no queremos seguir así por mucho tiempo. 40 días sigue siendo demasiado. Y teniendo en cuenta que llegaron a mi búnker hace más de dos meses, cuando llegó el día 61, la primavera estaba floreciendo. Y la inquietud también. Me cansa un poco despertar y quedarme en un mismo espacio todo el día. Es nuestra nueva realidad y ya no es divertido. Ya no tengo ganas de leer, no tengo ganas de escribir, no quiero pintar. Todo lo que era divertido, ahora me aburre. Después de haber compartido el mismo espacio durante más de 60 días, Hugo se estaba volviendo adicto al tiempo a solas que pasaba en su cueva chill. Bueno, voy a estar en la cueva chill leyendo. Llevas todo el día leyendo, Hugo. Creo que Rain está un poco enojada con la cantidad de lectura que hago, pero ya no quiero subir a hacer el rompecabezas. ¿Qué? Rain tenía que entrar en acción si quería recuperar la atención de Hugo. ¿Escondiste mis libros? ¿Esconder tus libros? ¿No? No, 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 no te creo. Yo me acuerdo que dejé varios libros allá arriba. ¿Creía que estaban ahí? Es que piénsalo. Ya me está empezando a jugar bromas y no les voy a mentir, eso me está molestando. Me arrepiento de no aceptar la oferta de Jimmy en el día 40. Pude haberla tomado, pero dije que no porque quería más dinero. Y hoy, sabiendo que ya no tengo otra opción, porque decidí quedarme aquí, no sé si podría hacerlo. Luego de oír el arrepentimiento en la voz de Hugo, tenía una oferta para el día 70 que sería demasiado perfecta para rechazarla. Pero antes, primero lo primero, hay que apretar el botón. Lo cerraste. Lo cerró. ¿Me apagaste las luces? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? ¿Tú qué tal? Antes de revelarles la oferta del día 70, tengo que separarlos. Hugo, tuve arriba. Rain, ve junto al dinero. Es hora de levantar el muro. Para levantar el muro. ¿Qué se me están estresando? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa? Oye, Carl, succiona el dinero ahora mismo. ¡Succionando 200 mil! Ahora estamos succionando 200 mil dólares de su premio de 600 mil dólares. Y similar a una de mis ofertas anteriores, si alguno elige irse, se llevará a casa 100 mil dólares. Creo que sí me voy a ir. No, no puedes. Uno de ustedes puede salir e irse a casa ahora. ¿Es la misma oferta? Sí, pero esta vez... ...lo de 100 mil dólares garantizados y sin eliminar a la otra persona. Ok. Pero, a diferencia de mi oferta del día 40, ahora lo separé. Para que esta vez, ella no pueda evitar que te vayas si tú aún quieres. Es muy tentador. Ay, no es cierto, Jimmy. ¿Por qué me haces esto? Le estarías haciendo un favor a Rain, porque ahora, en vez de competir por 300 mil, que es lo que ganarían ambos si decides quedarte, ella competiría por 400 mil. Si te vas, la estás ayudando. ¿Por qué le darías 100 mil dólares? Sí. No lo sé. Siento que él sí podría irse. No sé si me podría perdonar decirle que no a esos 200 mil y acabar perdiendo este reto. Y mientras deciden si quieren o no sus 200 mil, quiero contarles sobre Monster Hunter Now. ¿Qué? Monster Hunter Now es un juego gratis para celulares de Nayib. Hashtag Ad. Ah, bueno. Hay una barrita de publicidad. Como que muestra cuánto dura. Así que mejor date prisa. Casi me iba con 100 mil dólares. Esto es el doble. Y recuerden, si no se van ahora, aún les queda un mes en este búnker. ¿Quieren salir a ver a su familia? ¿Quieren salir a ver el sol? Y lo más importante, ¿se preocupan por la otra persona en el búnker y quieren que gane 100 mil más? 5, 4, 3, 2. Última oportunidad de llevarse 200 mil dólares garantizados. 1. Vamos a bajar. Es imposible que siga aquí. Ahora voy a bajar estas cortinas y revelar si alguien se fue. ¡Ninguno se fue! ¿Qué? Sigo aquí. Y como ninguno de los dos se fue, aquí les regreso sus 200 mil dólares. Nos vemos en 10 días más. Acabo de rechazar 200 mil dólares. La verdad me sorprendió. Espero que no te arrepientas porque no quiero ir. Puede que siguieran juntos, pero el dinero era lo único que los retenía. La verdad ya no me importa hacer esto. A veces la parte más difícil de este reto no es la alarma. Es aguantarla. Es vivir con otra persona, en especial cuando es tan exigente. ¿Te importaría hacerme pollo? ¿Me harías unos huevos revueltos? ¿Crees que cuando termines puedes hacerme unos huevos con...? ¡Oh my god! Sonaría tan bonito que al menos dijeras. Me enseñas a hacer tal comida. Tal cosa, tal cosa. Suena mucho mejor. No, no, ya es mucho descaro. Estoy harto de hacer lo mismo todos los días. No me molesta ayudar a Rain, pero esto es demasiado. Si Jimmy viniera y me dijera, Oye Hugo, ya puedes irte. Aquí tienes 10 mil. Sin problemas me voy. Pasar todo este tiempo con Rain estaba empezando a afectar a Hugo. Y cuando sus plantas empezaron a pudrirse, Rain dudaba si ensuciarse las manos. Sí, solo necesitas sacar el agua sucio. ¿Y no me vas a ayudar? No, tú puedes. Gracias, Rain. Yo era volteretas. ¡Wow! Huele asqueroso. ¡Qué caro! No sé por qué, pero le pedí a Rain que me cortara el cabello y, por supuesto, me lo dejó horrible. Arruinar el cabello de Hugo fue la gota que derramó el vaso y su moral estaba por los suelos. Yo me quiero ir. Está bien. El dinero se quemará y ninguno gana nada. Seguir con el reto les costaba mucho trabajo. Veamos si mi próxima oferta los anima o los hace sentir peor. Voy a hacerles una pregunta y si responden correctamente, no voy a presionar el botón en los próximos 10 días. Serían 10 días libres. 10 días libres sería una locura. Pero, si su respuesta es incorrecta, voy a quitarle 5 segundos al reloj. Uy, creo que ya sé lo que vas a preguntar. La pregunta es, ¿qué sabe mejor? ¿Una barra de chocolate Feastables o una barra de chocolate Hershey's? Es obvio. Feastables. Tienes razón. Está súper bueno. Eso fue fácil. En los próximos 10 días no voy a presionar el botón rojo. Deben aprovechar para dormir porque el día 90 no será tan fácil, ¿eh? ¡Ah, Rain, Rain, la alarma! No te pases. Entonces los veo luego. Ya, mejor hay que tapar todo esto. Bro, tienes razón. Nos vemos en 10 días, reloj. Y así, a pesar de toda la tensión que se ha ido creando entre ellos, quitar la alarma pudo ser exactamente lo que necesitaban para empezar a llevarse bien. Como no hay alarma, puedo hacer lo que quiera. Y eso es lo que voy a hacer. En el menú de hoy, donas. Rain dijo que nunca cocinaría en su vida. Mi rumi está preparando unas donas ahí atrás. No, por fin. Gracias, Hugo. Muy bien, aquí están las donas. Prueba de sabor. Dona cubierta de chocolate Feastables. No es cierto. Los Feastables son muy ricos. Y como Feastables fue lo único que salvó su amistad, el resto de los días se pasaron volando. Y entonces decidieron aprovechar el tiempo extra de cada día preparándose para lo que venía. Lo que deberíamos hacer es prepararnos para el día 90. Hay que armar un plan maestro y asegurarnos de ganar. Hugo me va a tomar el tiempo corriendo desde diferentes zonas del búnker hasta el escáner, usando el cronómetro del MP3 que nos dio Ryan. Ya. 2.61. ¿No será mejor quitar la mesa? 3.57. 3.39. Del día 90 al 100 va a ser la guerra. Ve por todo o ve a casa. Voy a ir con todo. Voy a ir a casa. El reloj vuelve mañana en el día 90, pero luego de entrenar tanto, lo lograremos. Es hora de quitar el cartel. ¡Tarán! Ahí está. Oficialmente es el día 90, o sea que ya es hora de presionar el botón después de 10 días. El botón ya regresó. Díganme, ¿lo extrañaron? Sorprendentemente un poco. Ok, voy a bajar. Aquí tienen otros 100.000 dólares para añadir a su premio. Se los doy en este momento aumentando su premio a 700.000 dólares. Y a cambio de este dinero, de hecho les voy a dar más tiempo en el reloj, aumentándolo de 20 segundos a un minuto entero. Sin embargo, una vez que escaneen sus manos cada día, el tiempo no se reiniciará y ese minuto tendrá que durarles los últimos 10 días del desafío. Ok. Tienen un minuto para pensarlo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Van a decir que sí. Es demasiado dinero. Hicimos los cálculos. Tardamos menos de 5 segundos cada vez. Cada vez. Con todo. Ok. De por todo, ve a casa. De por todo, ve a casa. Jimmy, ya lo decidimos. Muy bien. ¿Qué decisión tomaron? ¡Vamos a hacerlo! ¿Seguros? Sí. Ya no hay vuelta atrás. Lo agregaremos a su premio. ¡Huecho! De por todo, ve a casa. ¡Diezas! ¡Lo veremos en 10 días! Ya que oficialmente tenemos 700 mil dólares en juego y solo 60 segundos, es hora de redecorar un poco. Preparamos el búnker para que no tengamos que alejarnos más de un metro de los escáneres. Incluso trajimos toda la comida que necesitamos. Hemos estado aquí 90 días y todo se reduce a esto. Veamos cómo apagamos la alarma desde nuestra nueva estancia. ¡Pi, pi, 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 pi! 1.11. ¡Qué locura! Literal, cada segundo cuenta. Y aterrorizados de que presionáramos el botón, los dos esperaron junto a los escáneres literal todo el día. Y por supuesto, cuando presionamos el botón, estaban listos. ¡Eso! ¡Eso es! Lo hicieron más rápido que nunca. Y así se fueron a dormir, pero no sabían que ya era más de medianoche. O sea, que era un nuevo día y solamente teníamos que esperar a que se durmieran. Literal, estaban dormidos y tardaron dos segundos. No cayeron en la trampa, pero yo sabía que en algún momento iban a tener que ir al baño. Así que esperé al momento perfecto en que se alejaran lo máximo posible de los escáneres. ¡Ya, Ray Ray, la alarma! ¡Vamos! ¡Parsen minutos! ¡Va a correr! ¡Eso, llevas de volando! ¡Ok, hay que darnos un descanso para ir al baño! ¡Ah, disculpa! ¿Sí? ¡Vuelve aquí! ¡No te atrevas! ¡Vuelve aquí, ya! ¡No te atrevas a dar un paso más, Hugo! ¡Dum! ¡Hugo! ¡Corre, corre, corre, corre! hoy tardamos cinco segundos no inventes fue mucho tienes prohibido ir al baño quiero que esa sea la única alarma de cinco segundos que tengamos a partir de ahora no puedo ir al baño mañana vamos a tener que aguantar hasta que la alarma se apague voy a pintar una línea tengo entendido que aguantar puede causar grandes problemas en el suelo para que él sepa sus límites hasta donde puede llegar y hasta donde no esta es la línea la regla del baño de rain puede ser intensa pero en los siguientes días la regla mantuvo a hugo concentrado en la alarma de cada día pero en el día 98 hugo empezó a caer en viejos hábitos 2 cuando tardamos 6.01 hugo te pasaste del tiempo el límite de seis segundos llegué tan rápido como pude el mayor tiempo que nos hemos tardado en apagar las alarmas fue porque estabas en el baño que no ves el problema no entiendes puedo usar el baño nunca más en la vida hugo no juegues con esto estoy jugando fui a hacer pipí y entre tanta tensión hugo aprovechó la oportunidad que tuvo para desahogarse rain se está bañando y es mi último día para decirles qué pienso de ella sin filtros obviamente no ha sido fácil porque al principio era una desconocida y somos dos personas completamente distintas en serio no quisiera a ninguna otra compañera para hacer esto estoy agradecido de que me hayan puesto aquí con alguien que quiere ganar tanto como ella y que realmente me motiva a ser mejor cada día que pasa oye bro eso fue muy amable no tenías que escuchar eso te lo agradezco mucho nos hemos vuelto mucho más cercanos a lo largo del desafío y la determinación de ambos por ganar sí porque de hecho al principio estábamos así de no nos poníamos atención o nos escuchábamos pero cuando nos conocimos bien ya no éramos dos personas queriendo ganar ahora pensaba voy a ganar esto por ti y tú vas a ganarlo por mí feliz día 100 estoy por bajar por última vez a menos que haya un ataque nuclear pasaron 100 días para llegar hasta aquí están listos claro que sí seguros estamos listos presiona el botón oigan se están tardando mucho era la primera vez que ven el sol después de 100 la primera vez que ven el sol después del día a convivir con los demás el día el día yo creo que es como ya hacerla empezar a hacer las cosas más mutuas si uno hace tal cosa que al otro día le tocaría pero uno eso mismo y así sucesivamente así hasta que pasen los días pero no tenemos contar ustedes qué opinan de este vídeo como hubieran aguantado ustedes que hubieran hecho durante 100 días dependiendo de todo lo que se alcanzó a ver si se nota bastante la diferencia cuando no pues como que mira ya mi servicio 3 después de todo esto interesante es entretenido el vídeo y me falta mucho más contenido proyectar tengo dos vídeos pendientes por editar